Los operarios de Algesa trabajan a diario para mantener las calles, zonas, mobiliario urbano e instalaciones públicas limpias y desinfectadas. Una de las labores que los trabajadores de la empresa municipal de limpieza realizan de dos maneras, con medios manuales y medios mecánicos. Los medios manuales se centran en la desinfección de mobiliario urbano, como paradas de autobús, puntos de contenedor de residuos, accesos a centros sociales, accesos a farmacias, tiendas de alimentación, entre otras. En el día de hoy se han venido realizando tareas de limpieza y desinfección en la zona centro, así como en las barriadas de la Reconquista, Parque Bolonia y Alemán, en Lianchampó, Caña de los Tomates, Los Pastores, El Cobre, Cortijo Real, así como en San García y en Getares. Asimismo, los operarios han actuado en la esplanada de los antiguos garajes de Cartella, en el Cerro de San Francisco y en las calles Miguel Ángel Blanco, Huerta Siles y Félix Rodríguez de la Fuente. Finalmente, este proceso de higienización del municipio se ha extendido también a avenidas como Virgen del Carmen, Agustín Bálsamo o Aguamarina.